Hoy es viernes y es día, me entusiasma, me entusiasma muchísimo que llegue el viernes para poderles presentar y le agradezco a Rodrigo El Champ el que me dé el privilegio de presentar por primera vez al aire lo que es su video de todas las semanas y te saludo mi Champ ¿No ha bajado o subido su aprobación? No he mantenido, hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de estados de los países estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial y he caído con la pandemia dos puntos Estaba al revés, es 87 de 88 Esta dice que es el segundo lugar dentro de los jefes de estados O sea, el lugar dentro de los jefes de estados Entonces el Champ dice, ay güey, entonces empieza a ver el documento y lo pone No, estaba al revés, es el penúltimo, no el segundo Champ eres un genio Lo subimos a las redes, lo subimos a las redes, al Champ que ya está este video Para solaz y esparcimiento de todos ustedes en lo que insisto del Champ Es un hombre que sin recurrir a la vulgaridad, con gran creatividad Hace unos videos que son todos coleccionables para la historia y la crónica del México de hoy